Bienvenidas y bienvenidos a los perifoneos online del Auditorio Nacional del Sodre. Hoy nos encontramos en la Sala de Ensayos del Coro Nacional del Sodre celebrando con nuestros invitados la música y el canto. Nos acompañan Eiko Senda, Esteban Luis, Ana Prada, Lucas Hugo y Marcel Queroglian. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y es realmente un placer para nosotros contar con ustedes. Vamos a la primera pregunta. ¿Cómo fue la primera experiencia en sus vidas que los conectó con la música? Eiko, empiezo contigo. Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar acá juntos con ustedes. Mi idioma natural no es español, entonces voy a intentar explicar de la mejor manera posible. Mi experiencia en mi vida y de primera experiencia mismo creo que adentro de la panza de mi mamá. Porque mi mamá es una fan, fanática de música clásica y de todas las maneras así siempre estaba escuchando música y cuando terminó guerra, ella tenía tres años y ahí siempre ella necesitaba escuchar música. Mi experiencia fue más fuerte cuando tenía tres años. Mi mamá escuchaba motetos de palestrina, es una música antigua, Esteban debe conocer. Ese inicio tiene un quinto intervalo, es solamente dos notitas, a mi memoria y a mi memoria. Hace un quinto intervalo perfecto y en este momento estaba jugando con alguna juguete, pero algo explotó adentro mío y sentí una emoción tan llena de gratitud y la melancolía, no sé, no sé lo que pasó. Pero empecé a llorar tarde y toda y diciendo a mi mamá que yo quiero hacer música, yo quiero saber lo que pasó y pasaba. Y eso fue la primera experiencia de mi música, una confirmación de que, ¿cómo puedo explicar? No estoy sola a través de la música. Bueno, eso. Sí, esas cosas que no se puede explicar a veces con palabras, ¿no? Que es una sensación y que es un gran deseo también. Muchas gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes para todos, a toda la mesa, un placer compartir esta charla con gente tan linda. En mi caso, bueno, a veces en los músicos clásicos, académicos, viene un poco de tradición familiar. En mi caso no había nadie en la familia, ningún músico, ni mi padre, ni mi madre, nada. Mi madre profesó en la biología, mi padre trabajó en Ancap y después chofer de Omnius. Pero bueno, a él de siempre le fascinó lo que era la música clásica y se escuchaba bastante en casa. Y me llevaba a los conciertos de niño y realmente por ahí fue como que me fue inculcando y seduciendo lo que es la música, ¿verdad? Igualmente hubo un momento, como contaba Eiko, que fue un click para mí, un poco más de grande. Yo tenía 14 años y lo recuerdo como el día de hoy. Yo ya venía, bueno, tocaba el piano, tocaba la viola, había cantado en el coro de Niños del Sobre, que un día mi abuela le dijo a mi viejo, ¿por qué no lo llevás a Esteban? Que hay una audición, yo tenía 7, 8 años. Y se presentaron como mil niños y quedé y bueno, fue algo que me marcó también. Pero ahí a los 14 años fue la primera vez que fui a un coro, que me invitaron. Todavía no estaba mucho en el ambiente de los coros. Me invitaron y me senté ahí con unos compañeros de cuerda, yo cantaba en la cuerda de tenores. Y por primera vez fue cuando canté de manera polifónica, cuando canté a varias voces con otros compañeros. Me acuerdo clarito, además la obra era el A Beber un de Mozart, que es una obra muy simple, pero de una riqueza increíble. Y cuando empecé a escuchar y a sonar y ver cómo vibraban las voces y la interpretación de cada uno adentro del coro, dije, ¡fuá! Esto realmente es increíble, como que se prendió una luz y dije, bueno, está, esto es lo que quiero para mí. Y de ahí en más, como que estuve bastante claro por dónde quería ir, así que ese fue como mi momento donde la música dijo, acá estoy. Claro, cómo es importante estar conectados con esa sensación para darles un lugar en la vida, porque son justamente momentos claves en la vida de los artistas, es un momento, ¿no? Donde tomás la decisión de dedicar tu vida a tu arte. ¿Marcel? ¿Tal cual, tal cual. ¿No? Marcel, voy contigo. Ahí estás muteado, Marcel. Esta tecnología que nos hace, ahí perfecto, se te escucha maravillosamente. Bien, perfecto. Bueno, un saludo para todos, gracias por la invitación, estoy contento de poder compartirlo con ustedes. Y bueno, esta misma pregunta me la hicieron la otra vez unos estudiantes y me dejaron pensando, porque no había pensado yo cuando tenía el primer contacto, cuando uno toma conciencia de eso, ¿no? Y sí, creo que la música nos acompaña desde la panza de la madre, pero ese momento inflexión, o de que ahora pensando, siento que me lo transmitieron totalmente, fue en la mesa familiar. A la hora de los almuerzos, a la hora de la cena, mi papá, que no tenía nada que ver con la música formalmente, era almacenero, era comerciante, pero era un tipo muy musical, y entonces le gustaba cuando en la sobremesa terminábamos de comer todos, agarrar los cubiertos y tocar como que fuera una batería con todo lo que había quedado ahí, con los platos, con las ollas, con lo que sea, y cantar. Y eso nos gustaba mucho a todos, nos quedábamos en una linda sobremesa, escuchando a mi viejo cantar, y después él tenía una armónica que también la tocaba de oído, y también ahí creo que él me transmitió mucho de lo que tiene que ver con la música. También cuando uno escucha la radio, cuando es niño, y la mamá está escuchando la radio, y el papá también eso a uno lo va invadiendo lindo y positivamente. Y bueno, y después recuerdo la primera vez que vi una murga, en mi caso no eran nada carnavaleros, no eran de ir a su lado, entonces una vez a como a los cuatro años, supongo yo que tendría cuatro o cinco años, y no lo olvido hasta el día de hoy, fue en el tablado del Club Expreso, en Michalán y Raffo, que es donde vivo, un terreno baldío, ese era el tablado, con unos tablones y sobrebloques, fuimos y yo escuchaba la murga, y de atrás, desde muy atrás del tablado, lo veías como lejos a los murguitas, porque de chico ves todo más grande también, como que todo es muy... Todo enorme. Todo enorme. Y escuchaba eso y no sé qué me pasaba, yo quería ir hacia los murguitas, quería ir acercándome, verlo de cerca, y creo que me atrapó ahí, de primera. Sí, sí, sí. Bueno, seguí cultivándolo, después formé una murguita, con el niño que jugábamos en la cuadra del fútbol, a los siete, ocho años, ya formé mi primera murguita, y ese fue formalmente mi ingreso a todo este mundo maravilloso de, bueno, de cantar y también en mi caso de actuar y de expresarme y de divertir a la gente. No te faltó frente de expresión a ti, Marcelo. No. Somos testigos de eso. Si es por canalizar, no va a ser el problema. Para todos lados. Buenas, muy bien. Voy con la segunda pregunta, empiezo contigo, Ana. ¿Cuándo decidieron dedicarse profesionalmente al canto? ¿Y cómo ha sido este camino, este proceso? Bueno, hola, un gusto estar en esta conversación con ustedes, con quienes admiro y respeto muchísimo a todos, y un honor. Profesionalmente, bueno, fue un largo trayecto en mi vida. Si bien tengo una raíz común con todo lo que han dicho mis compañeros antes, es como que hay una cosa familiar que la música estuvo presente para manifestar las emociones alegres y tristes, así como el papá de Marcel cantaba en su sobremesa, yo tengo un padre que también cantó toda la vida sin dedicarse profesionalmente a la música, pero me costó un poco encontrar el camino como único. Yo vengo también de una familia donde la idea central es que la mayor herencia que te pueden dejar es la posibilidad de estudiar, de estudiar una carrera universitaria, de abrir este paso desde ahí. Estudié, me recibí de psicóloga, y siempre en paralelo la música. Entonces, ¿por qué te hago toda esta introducción? Porque decidir tomar profesionalmente este camino fue un paso que yo lo di más bien de grande, después de haber cumplido con ciertos requisitos que tienen que ver con los mandatos, y también con lo que uno tiene introyectado como la posibilidad de subsistencia, porque además tomar la música como un trabajo exclusivo, como cualquier manifestación artística, tú lo sabrás desde el punto de vista de la actuación, es un poco difícil porque no eran quizá los patrones que te inculcaron, había que ser, qué sé yo, un médico, bancario, tener un trabajo de verdad. Esto de que el arte puede llegar a ser un trabajo de verdad y un modo profesional de vida, o sea, incorporarlo como una profesión que tiene que ver con lo que uno es, con tu ser, con quién sos en el mundo. Quién querés ser, no es tan fácil abrir ese camino a veces en estas áreas. Los tiempos fueron cambiando, yo me crié en Uruguay con dictadura, después hubo un montón de cambios donde la música popular se asentó, se abrió camino, después también hubo grandes momentos donde en Uruguay no se podía soñar con determinadas cosas, hoy por hoy creo que eso ha cambiado muchísimo, se puede soñar con tener tu propia carrera profesional dentro de las artes. Y esto de cantar profesionalmente, concretamente, yo empecé a cantar, profesional me refiero a que alguna vez, bueno, hacerlo de manera seria, con mucho ensayo, con mucha prolijidad desde el punto de vista artístico, o por lo menos la mayor posible en ese momento histórico de mi vida, empecé cantando con mis primos, con Daniel Dressler, y con Jorge también en alguna participación, pero más que nada como mío más propio fue quizá mi participación en el cuarteto vocal La Otra, y también referido al canto, porque yo después compongo y todo lo demás, pero exclusivamente el canto, en ese canto polifónico de combinar voces, fue con el cuarteto La Otra, que realmente fue un salto profesional en mi vida, porque teníamos una estructura de producción atrás muy profesional, entonces realmente ahí fue un hito en mi carrera, y después más adelante, cuando se empezaron a abrir posibilidades que tienen que ver con lo económico, ya me había recibido, ya había cumplido los mandatos, bueno, ahí sí, como que decidí también, apoyada por un entorno, yo estaba en pareja, que también la vida de a dos se hace más fácil a la hora de tomar decisiones que tienen que ver también con lo económico, entonces, bueno, ahí ya a los treinta y pico, ponele, empecé a dedicarme exclusivamente a la música, y ese camino se abrió desde el canto, desde el cuarteto vocal La Otra. Sí, perfecto, bueno, gracias Ana. Lucas, Lucas Hugo, ¿cómo fue? Bueno, un saludo muy grande a todos, un placer, y como dice Ana, también mezclado felizmente con honor, esta instancia. El vínculo este con la música, en relación un poquito con la primera consulta, que no la quiero dejar, quiero estar en ella también. Sí, claro. Viene desde el vamos, desde el lado materno, yo me crié con mi madre y mi padre, pero bueno, mi madre se llama Lucía Rodríguez, y mi padre se llama Lucía Rodríguez, y si uno tiene un poco de sensibilidad para con el arte, viene por ahí, por ese lado. Y también, obvio que había tiempos, yo vivo en Rivera, en la frontera norte, miraba mucho las televisiones, viste los programas de televisión de Brasil, y esas cosas, y ese mundo de los shows de calor, como decían en Brasil, o sea, los castings, y obvio que me ilusionaba muchísimo con esas cosas. Y yo tenía un perfil, no bajo, sino ya más onda subsuelo, en la época de mi niñez. Entonces, vi lo de canalizar, como dice Marcel, vi por el lado del arte, la primera vez que participé en un concurso, que agarré el micrófono y que subí a un escenario, y ahí me di cuenta que realmente eso pasaba más allá de un simple entusiasmo para ser realmente una pasión continua, de por vida. Y a temprana edad, arranqué a trabajar con el arte, con el canto. Yo empecé a los 14 años a cantar en bailes. En estos tiempos, decir que sea a los 14 años a cantar en la noche, quizás, ¡ah, barbaridad, muchachos! Pero eran otros momentos, eran otros tiempos, como les decía. Pero bueno, en la época en que me acuerdo, mamá tenía que firmar una autorización del INAME para ir a los bailes. Y ahí arranqué, y ahí arranqué, y encarando realmente de forma seria con la disciplina correspondiente que tiene que tener esto, si uno lo ve desde el punto de vista de que quiero esto de por vida, no solamente el entusiasmo de decir, ¡guau, quiero cantar, agarrar un micrófono, y ver si alguna chiquilina quizás puede llegar a un suspiro cómplice hacia mi persona! No, realmente venía por el lado. Y llegaron los suspiros, Lucas. Más o menos, tampoco no es tanto. Pero sí, realmente arranqué ahí, a los 14 años me acuerdo que siempre tengo como anécdota que todos los de las fiestas de 15, imagínense ustedes, ¿no? Yo las perdí todas, yo no viví ninguna fiesta de 15 años en esa época, ¿por qué? Porque realmente lo encaraba como un trabajo, era parte del sustento de mi hogar. Y realmente lo veo con muchísima alegría porque fueron tiempos donde uno empieza, bueno, esos tiempos claves, pero decir, che, ¿a dónde apunto? ¿Qué es lo que realmente quiero? Y desde luego me di cuenta que era eso, que era el arte, por eso ese punto de partida fue muy especial. Fue temprano, sí, pero no importa. Bastante. Marcel, sigo contigo. Bueno, cuando, profesionalmente, cuando, es muy vago esa frontera, porque yo vengo haciendo esto, como les contaba, desde niño, y nunca, también un poco por lo que decía Ana, con el mandato que uno tiene, o la idea, más o menos, de proyección que tienen en tu familia con respecto a vos, nunca, por lo menos en esa época, nunca iba por el lado de la música o de alguna actividad de esta. Tenías que ser, como decía ella, el doctor, estudiá, si no vas a terminar almacenero como yo. Y después, cuando ya vio que no estudiaba, dijo, por lo menos sea almacenero como yo. Y nunca cumplí esos mandatos que hoy de grande hubiera querido cumplirlos, la verdad, no es un orgullo, pero en esa época lo único que me interesaba de Gurí era eso, estaba emberezado con tocar permanentemente el tambor en la mesa, en el escritorio de liceo, en insoportable, en un tipo insoportable. Yo iba cantando y tocando tambores y eso era lo único que me ilusionaba, realmente. Entonces, bueno, fui creciendo así, pero después fui integrando murgas que después tuvieron una proyección más o menos profesional dentro de lo que se les puede decir. Y bueno, en el año 2000, más o menos, 2000, 2001, por ahí, yo siempre trabajé paralelamente en un comercio con mi padre, teníamos un videoclub. Y bueno, y le iba llevando entre la actividad de la murga y entre la actividad, para tener algo seguro, porque nunca la música y la murga, esas cosas nunca son bien retribuidas. Lo hace uno, porque el corazón le dice que tiene que hacer eso. pero, bueno, llegó el año 2000, 2001 quizás, y empezamos a hacer unos talleres de murga con pitufo lombardo, y eso empezó a generar como un ingreso un poquito más fijo, que podías contar con algo. y en ese momento, por supuesto, fue muy gradual, muy gradual, pero me tiré al agua y dije, bueno, voy a dejar el videoclub y voy a probar, a ver qué pasa con esto, y apenas probé, yo qué sé, bueno, pasaron cosas, vino la crisis del país, todo. Bueno, mi señora quedó embarazada de Catalina, mi primera hija, es decir, como que justo cuando me decidí, vino un montón de cosas que me pusieron muy nervioso, y digo, ¿cómo voy a hacer con esto? Sin embargo, resultó muy bien, porque resultó que yo todo ese tiempo, poco, mucho, que le dedicaba el videoclub sin mucha energía, se lo empecé a poner a lo que me gustaba, y bueno, echando para adelante, echando para adelante, resultó que también, pudo ser una forma de vida, ¿no? Totalmente, y tener, también de tener un claro propósito, ¿no? Porque está la vocación, con lo importante que eso implica tener esa vocación, cómo nos acompaña, cómo no nos deja solos nunca, cómo, pero a la vez hay que tener un propósito muy fuerte como para seguir, porque además las carreras artísticas son muy trabajosas también, el trabajo con la palabra, con la voz, es un trabajo de todos los días, de todo el tiempo, de todos los minutos, ¿no? El cuidado que tiene que tener un artista también en su voz, en su técnica, me parece que realmente si uno no tiene un claro propósito y una idea muy fuerte, es ahí donde de pronto uno puede teclear, pero me parece que, yo me sumo, qué atrevida, pero somos personas con un fuerte deseo y una fuerte convicción, ¿no? Y poder seguir, poder, yo siempre le digo a los alumnos y a las personas que tengo más jóvenes que el buscar una profesión, el buscar un maestro y poner la vida ahí, ¿no? Porque siempre te va a devolver lo que vos le das, un poco como como esto también. Bien, voy con la próxima pregunta, ¿sí? ¿Por qué eligieron ese género musical o en particular para desarrollarse y qué es lo que los cautivó? Empiezo con Eiko, Zemba. Sí, muchas cosas juntas, pero naturalmente mi caso, yo inicié a partir de tres años, dije, quiero hacer la música, y empecé a estudiar composición, flauta y piano. Y cuando tenía siete años, una profesora de colegio me llevó para un coro profesional de niños para hacer audición porque el profesor, o sea, maestro de ese coro, era sobreviviente de guerra, Segunda Guerra Mundial, era gran músico y era gran cantante pero por pérdida de algunas capacidades de su cuerpo por cada guerra, estaba dirigiendo a un coro. Y él me escuchó, dijo, ¿quieres cantar? Sí, yo quiero cantar, ¿más por qué quiere cantar? Me dijo esa pregunta. Y dije, sí, tengo algo que quiere salir fuera de mi cuerpo, y tengo que hacer música, si no, me deprimo. y él me dijo, bueno, pero tú eres muy chiquito todavía, entonces hay que esperar hasta 11 años, 11 años, yo te llevo para un profesor, hasta ahí vos vas aprendiendo piano, flauta, todo más, musicalización, y yo hice exactamente ese. Cuando llegué a 11 años, fui para hacer una audición con otra persona, pero él, él era italiano, que trajo la técnica de canto lírico para Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Y él me escuchó y dijo, sí, vos tenés voz, Dios, o sea, el universo da, él dijo así, actor, actriz, vos podés aprender a actuar, otros profesión también, pero músicos tienen un dedo de Dios que ponen adentro de cada persona como una semilla y quien tiene semilla tiene que trabajar y hay que hacer, vos querés hacer eso, me dijo así, este momento dije, sí, yo voy a entregar mi vida para hacer esa música, y no habrá de canto lírico, este momento, la verdad, nunca pensé, hay otra opción, de poder elegir otra cosa, porque yo canté a heavy metal, a mí me gustaba cuando era adolescente y adoraba YouTube, pero, y a Beatles, obviamente, pero nunca me habló tan alto, tanto cuanto clásico, porque la música clásica tiene cosas que, vibraciones y resonancias que se ultrapasa, transcende muchas cosas, dentro mío, obviamente, y muchas personas. Muchas gracias, divino escucharlos. Esteban. bueno, en mi caso, el volcarme a lo que fue, a lo que es la música académica, fue como un proceso también, o sea, yo, joven, me gustaba la música clásica y también la música popular, bueno, la música bien hecha, no importa si es académica, popular, rock and roll, salsa, u ópera, es, además, en mi caso, incluso cuando tenía 17 años, yo salí en carnaval compartiendo la pasión con Martel y me encanta la murga también, salí en Aracalacán algunos años y fue una experiencia inolvidable para mí y paralelamente cantaba en coros, pero bueno, cuando terminé el liceo y me volqué a dirigir, cuando entré a la escuela universitaria de música, a entrar en dirección de coros y dirección de orquesta, realmente ahí fue cuando me definí que iba por el lado de lo académico mi sensibilidad, ¿no? O sea, me cautivó lo complejo de la música clásica, me cautivó desde el rol de director el interpretar maestros ancestrales, por así decirlo, ¿no? Como decía Eico, Palestrina, el pararte delante de una hoja con lo que Palestrina escribió o delante de un motete de Mozart en lo que había escrito en el 1700 y vos darle como director un granito de tu interpretación al trabajar con el coro, con la orquesta, decirle, acá suene un poquito más el tenor, acá suene un poquito más los segundos violines, realmente es un mundo, es un mundo realmente, es como algo inagotable. Y también la participación en el colectivo, en el canto colectivo, de lo que es el canto coral desde el punto de vista de la música formal, de la música académica, es increíble, ¿no? O sea, todos los recursos, todas las armonías, los encuentros que se producen, y por último, la instancia de conciertos, fue lo que me cautivó cuando, bueno, cuando ya mis estudios fueron avanzando y entré un poquito más en el terreno profesional, el estar en el escenario, el sentir al público detrás sin nada, ¿no? desnudo completamente, sin amplificación, sin retoque de sonido, la música clásica tiene eso, ¿no? En una sala de concierto tenés una caja acústica que hace que el sonido se proyecte un poco más a la platea, pero nada más, lo que pasa de arriba es algo increíble, y bueno, esa conexión fue como que día a día fue reafirmando mi vocación por la música académica, pero sigo amando lo popular, soy gran folclorista en los fogones, bueno, ni que hablar, que darle a la guitarra, pero por ahora me dedico exclusivamente a lo clásico. Bien, gracias. Lucas, Hugo. Bueno, lo mío es que yo no elegí el género que estoy, me eligió, por cuestiones de circunstancias, ¿no? Como les comentaba, empecé a cantar en bailes a los 14 años, en casa escuchábamos los Panchos, Isabel Pantoja, Nino Bravo y Gardel, a más no poder, arrancar de golpe a otras cosas que yo realmente no lo conocía, hablo del género tropical, hablo de la música tropical, tuve que hacer una especie de curso, mini curso intensivo, recontra, hiper, mega intensivo en pocos meses para poder justamente seguir en la orquesta amenizando los bailes, bailes de suburbio y bailes de escuelas de campaña, principalmente muchas escuelas de campaña de tierra adentro, fueron esas mis primeras escuelas musicales también en la práctica arriba de un escenario. Y tanto fue así que ese género traté de conocerlo, traté de abordarlo, sí con la necesidad de tener un conocimiento para poder hacer bien las cosas, pero después vos te empezás a encariñar con el mismo, después de ese periodo de encariñarte, vos ves que sucedieron cosas gracias a ese género, que viene el otro sentimiento, el de gratitud, muchísimas cosas de las que tengo hoy en día, hablo en lo que hace a mi carrera, se la debo a ese género, entonces es obvio que en estos últimos tiempos uno anda buceando por otros colores artísticamente hablando y musicalmente hablando, pero siempre teniendo como buce insignia la música tropical del interior del país, que también me parece que hace un poco a la idiosincrasia misma de nosotros mismos, del interior, culturalmente somos también un poco eso, porque es la cortina musical de muchos de nosotros, hablo de la charanga, ese subgénero tropical que tiene características puntuales y que es del interior del país, entonces uno pasa a ser una especie de abanderado del movimiento y trata de llevar esa bandera con prolijidad y con dignidad y también con muchísimo cariño, por eso la música tropical la conocí a los 14 años y ella me enamoró y ahora estoy totalmente consumido por la pasión, no la quiero dejar, no la quiero traicionar. Y tenés gratitud, además, eso está genial. Voy con la próxima pregunta, ¿qué les dirían ustedes a quienes se quieren dedicar al canto de forma profesional? Eiko. Esa pregunta fue más difícil para mí, porque primero, quien que quiere seguir como profesional utilizando esa herramienta canto, tiene que saber para qué quiere cantar, eso que yo creo, primero, quiere cantar por propio bien y después para quien que está escuchando o para quien quiere cantar por satisfacer ego nomás. Porque yo veo muchas veces, porque yo soy pedagoga y licenciada en la ciencia y arte corporal, lo humano, entonces, trabajo mucho dando clases, masterclass y conferencia afuera, cuando no estoy cantando, ahí hay muchas preguntas que hacen, exactamente ese que vos preguntaste, y siempre quien que va para adelante es quien no tiene ese conflicto con ego, porque música en sí es aquello que tú dedicas, aquello que tú entregaste, entonces, está muy bien definida lo que va a hacer acá por adelante, es disciplina y disciplina y disciplina y disciplina y quien tiene ego, cierto momento que vamos a llegar técnicamente, o sea, el reconocimiento social o que sea, para de estudiar, entonces, vira para una persona mediocre, artistas mediocres, entonces, yo digo siempre, vos querés hacer o qué, cuál, si querés hacer dirección solamente por arte, por amor a arte, siga adelante, pero sacrificio, sí, sacrificio, es obvio que tiene que hacer, hay que comer, no puede, no puede jugar, o sea, salir con los amigos, amigas, a madrugada y tiene que estar siempre cuidando su salud y, por ejemplo, yo no podía salir adolescencia, anoche, jamás, jamás, pero era feliz, pero para muchos amigos, amigas, yo era una mujer horriblemente aburrida, pero hay que vencer, esa parte, tiene que vencerla, porque estamos entregando cosas que tienen mucha fuerza colectiva y fuerza social, a través de música, muchas personas pueden abrir muchos caminos psicológicamente, mentalmente, así que eso que yo siempre digo, está solucionado Diego o no. Sí, y una pregunta pequeña, Eiko, ¿el ego es necesario para los artistas, para quienes se suben a un escenario y tienen un público? Claro, claro, mira, ego es necesario, ego es necesario, pero ese ego tiene que vencerse, porque hay que ser absolutamente como ego primitivo, tiene que ir, subir, al lugar de super ego, digamos, vos tienes que de voz, siempre tienes que estar observando a tu acto y a tus disciplinas, digamos, pero si permaneces ahí, perfecto, no desarrolla, no desarrolla. Gracias, gracias. Ana, voy contigo. Después de toda esta belleza que dijo Eiko y que estoy totalmente de acuerdo, y que además me hace pensar mucho, ya me olvidé de la pregunta que era, ¿por qué este género? ¿Qué le querés decir a quienes se dediquen a el acto de forma profesional, quien empieza una carrera, ¿no? Que tal cual, estamos en una clase magistral además con ustedes acá. No, no, estoy total y absolutamente de acuerdo en lo que dijo Eiko, creo que es asumir una responsabilidad que te trasciende, que un poco uno está al servicio de algo, y eso que decía Eiko, que me resultó re fuerte, que es como que uno trabaja a un nivel emocional y psicológico con las personas cuando uno se sube al escenario tiene una responsabilidad, que no es porque vos seas gran cosa o que interesante, tú sos una herramienta que tenés que respetarla, cuidarla y quererla, ahí sí he puesto el ego, lo que suceda después que tiene que ver con un éxito medio malentendido, porque se ha manoseado tanto el concepto de éxito, esa cosa como inmediata, que ganaste el concurso, de no sé qué, yo creo que el éxito tiene que ver con un trabajo personal de respetarse y respetar a quienes van a hacer uso de tu trabajo artístico, y ese uso que, eso que vos te brindás en un escenario, no sabés qué le puede estar generando a las otras personas, qué puertitas podés abrir del alma, qué puertitas de la emoción, qué cosas le hace pensar o no, por supuesto que para mí la música clásica, que yo he tenido la suerte de escuchar mucha música clásica en mi casa, creo que te pone a vibrar el alma en un lugar sublime, eso me parece que es un área muy sensible, pero así también la música popular, yo soy de Paisandú y entiendo, uy, se cortó la luz acá, yo estoy en el campo, voy a prender una velita, pero se te escucha muy bien, perfecto, y lo que sucede, yo soy de Paisandú, todo lo que tiene que ver con la charanga, con la música popular de Tierra Adentro, con las emociones que se juegan ahí, con las cosas que se dicen que tienen que ver con el amor, que tienen que ver con las realidades sociales, que se pueden decir de muy diversas maneras, de maneras más directas, de manera más, uno está en una canción que puede ser bailable, tú podés estar dando un mensaje muy fuerte para otras personas, entonces, lo primero eso, quien se quiera dedicar profesionalmente tiene que respetarse y respetar siempre a todas las capas y las personas que están involucradas en la concreción de esa obra, desde el que te lleva en el flete, en el camión, hasta el asistente que te asiste arriba del escenario, y, por supuesto, la obra en sí, la canción esa que uno tiene la suerte de poder hacerla y de poder entregarla y que tiene que hacerlo desde primero, desde un lugar de honestidad, de decirse verdaderamente en esa obra y no buscando un fin más lejos que tiene que ver con otras cosas. Yo creo que cuando uno es profeso busca determinados objetivos que tienen que ver con un éxito mal entendido para mí, un poco te traicionás y eso se nota, se nota. Yo, es alucinante ver a artistas genuinos que le, viste que hay, yo, no sé, hay artistas que le creés todo, le creés todo, en el teatro, en la pintura, en el canto, en la música, en lo que comunica. Entonces, creo que pasa por ahí y ahí vuelvo a lo que decía Eiko que quiero seguir escuchándola, quiero tomar una masterclass de eso, de dónde, cómo y en qué lugar pone su ego si lo trascendés o no, si te quedás en la chiquita esa o trascendés a algo donde vos ya dejas de ser tan importante. Quizá tú no sos importante, tú sos importante como una herramienta que tenés que respetar y cuidar. Eso es lo que quisiera decirle a los que se quieren dedicar profesionalmente. Genial. Lucas, Hugo, Lucas Hugo. Bueno, disciplina, 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 ¿no? Eso en el arranque, en el durante y hasta diciembre. Sería casi un rezo la disciplina, ¿no? Sí, ¿no? Y también creo que Es un rezo. Sí, y en relación a lo que estaban hablando, que es muy jugoso todo lo que estaban hablando, me parece que escuchaba y pensaba, creo que lo positivo sería tener un buen vínculo e ir de la mano con el ego, no dejarlo tampoco olvidado, pero tampoco no decirle, bueno, Negrito, anda adelante, que vos sos el, no, sino tener esa armonía cotidiana, creo que es necesaria también de tenerlo ahí, de saber que él está, de mimarlo también, de recibir un mismo de él. Y hay otra cosa que a veces, me acuerdo que cuando empecé a llegar a Montevideo por primera vez, y eran los primeros teatros de verano, que fue en 2014, que hice unos teatros de verano, hice un velódromo, yo venía con, ahora lo puedo decir con propiedad, venía con una especie de perolata, un versito preestablecido, que lo decía en la mitad del show, el clásico, si tienes un sueño, lucha, lucha por tus sueños, que los lograrás, saca la fuerza de ti, de tu corazón, que lograrás el objetivo, y llegarás, y alcanzarás, y el aplauso venía, venía precioso, porque la, porque la, me desplazo, me desplazo con el delirio, una linda ovación, y después me di cuenta que estaba quedando recontra hueco todo lo que estaba hablando, ¿por qué? Porque lo que hablaba, o sea, cuando prendía las películas de Disney, era eso, era eso, pero estaba ahí en la película, no estaba acá, día a día, en la panadería, en la carnicería, y ahí empecé a cambiar la manera de encarar cómo uno aborda a las personas, tratándose de gente que está escuchando en este momento que quizás se proyecta y quiere ir, quiere lograr cosas con el arte también, lograr cosas para su corazón y lograr una carrera puntualmente hablando. Me parece que es importante decirle a la gente de una, mirá, lo de la hada, no sé, capaz que sí, capaz que no, no sé, yo no entiendo mucho, como le dice Eico, te atribuyo también mucho al dedo que está presente, pero también lo más importante es de primera decirle, cuesta, hay piedras, pululan las piedras, te vas a quedar con las manos a la miseria, con las manos llenas de callos de tanto golpear puertas, lo que más vas a escuchar es un no, me parece que eso es una manera de inyectarle a la gente ánimo, parece raro lo que uno dice, pero es ánimo, ¿por qué? Porque cuando esas cosas sucedan en lo cotidiano, que no lastimen tu sueño y que no te lastimen también la posibilidad de disfrutar día a día el transcurso rumbo al tal del sueño. Entonces, si vos vas disfrutando esos pasitos y quizás si llegás, golazo, fiesta, si no llegás, golazo, fiesta, porque valió la pena todo. Exactamente. Y esa cosa de tener siempre lo que decíamos hoy el propósito y va a haber muchos impedimentos, pero hay luz en el propósito siempre, y es un trabajo con uno mismo muy profundo y muy fuerte y de mucha resistencia también, ¿no? Y bueno. Constancia. 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 Es verdad. Constancia y creer todos los días a cada minuto, ¿no? No caer. No hago referencia, Ana, Ana, no hago referencia a constancia que queda cerquita de Paisandú, con la vida, no es la geográfica. A ver, ¿cómo afecta su profesión en la vida cotidiana? A mí me viene como esta pregunta de, ¿cómo vive un músico el día a día? ¿No? ¿Qué piensa un músico? Porque creo que cada disciplina tiene cosas en común, ¿no? Los actores ven puestas en escenas o ven personajes, los músicos, ¿qué les pasa a los músicos en el día a día? Voy a empezar con Esteban esta respuesta. Bueno, creo que más vale no analizar mucho la cabeza de los músicos a veces. Me encanta. Pero sí, es un poco así, yo creo que el músico, en mi caso y en el caso de los colegas estoy seguro que es así, la música está presente en todo, como que uno vive y piensa en clave de música, ¿no? Vas caminando, yo voy caminando por la calle, escucho una bocina y ya pienso la bemol o la natural o la bemol o estoy acá tomando mate en la puerta de casa y pasa el camioncito del super gas y no me contengo de cantarle una segunda melodía una tercera por arriba una tercera por abajo o estoy en algún lado entre un banco a un hall grande un banco y digo qué bueno este lugar para hacer un motete a capela con esta acústica impresionante, yo qué sé, creo que es como en todas las pasiones, no solo en la música, ¿no? cualquier apasionado de algo ve la vida, ve la cotidianidad, ve lo diario a través de ese cristal, ¿no? Y bueno, la música es algo que está muy presente en lo que es nuestra cultura y creo que los músicos en lo diario como que vamos un pasito más y encontramos música en todos lados, es una actividad, una profesión apasionante dedicar la vida a esto y dedicar la vida realmente porque yo me imagino que voy a hacer música y dirigir hasta el día que me muera, no es como un cirujano que en algún momento no va a poder operar, yo espero poder dirigir mientras pueda mover un dedo y se me entienda lo que estoy pidiendo, nada, la vida de uno es la música. Absolutamente, yo recuerdo que una vez trabajando con Pitufo Lombardo y él estaba actuando además haciendo música, yo percibí que él tenía todo adentro, todo estaba, la música estaba en él y era solamente la salida, que bueno, eso es difícil de lograr para ustedes, pero era, todo el tiempo estaba en su cabeza, la vi tan claramente que me impactó esa vivencia en los músicos. Ana. Y bueno, es como, supongo que en otras profesiones también le pasará lo mismo, no sé, un físico que estudia el origen del universo mirará al cielo y estará todo, yo creo que es algo que nos atraviesa permanentemente, cuando yo asumí esto de dedicarme profesionalmente a la música en exclusividad, se me terminaron las vacaciones, yo siempre digo que no es que cerrás la puerta de tu trabajo, de la oficina o de lo que sea y te vas y podés desligarte hasta el lunes, es como que permanentemente forma parte de vos, sobre todo a mí me pasa cuando estoy en épocas de componer, todo puede ser posible de canción, así como le pasaba a Esteban de que suena una bocina y ya la armoniza o interpreta, no sé, voy a la panadería y el panadero me dice una frase, ¡ah! ¡Qué buena frase para canción! todo me parece tremenda frase para canción, después es una porquería, pero no importa, es como que la profesión te marca y te ordena la vida de una manera muy particular, sobre todo además porque nosotros trabajamos cuando la gente descansa, los fines de semana para mí es el momento, no sé, de miércoles, jueves al lunes, yo sé, en épocas normales o que no estoy o que me voy o que viajo, y es lo mejor que te puede pasar, pero estás un poco como a contrapelo, te perdés el cumpleaños de 15 de la sobrina, si no sé quién se enfermó, no podés, tus tiempos se ordenan de una manera distinta a lo que se puede ordenar otro tipo de profesión que trabaja, digamos, en unos carriles, nosotros trabajamos con el tiempo libre de las personas, cuando pueden ir a vernos, cuando pueden ir a un baile, cuando pueden ir a un show, cuando, entonces ya desde ahí ya se ordena distinto tu existencia, para mí el día más libre capaz que es un martes, el lunes a veces voy volviendo, entonces ya desde ahí es distinto, y después como uno trabaja con las emociones, cualquier cosa que te suceda en la vida forma parte de tu trabajo también, porque vos, como música, una cosa distinta que pasa con los actores, los actores, si bien tenemos una raíz común muy fuerte, un actor encarna a un personaje, interpreta algo que ya está escrito, dirigido por un director, te metés en el personaje y después te salís de ahí con resaca o sin resaca, no importa, es otro proceso. Los músicos, sobre todo los músicos populares quizá, supongo que también le pasa a los músicos clásicos, no sé, hablo más que nada por mi experiencia personal, yo soy la misma abajo que arriba del escenario, yo, Lucas, ¿entendés? yo me subo al escenario y es Ana Prada, sí existe un cierto personaje que tiene que ver con las proyecciones que los demás depositan en esa figura pública que se suben a un escenario, se imaginan que yo hago esto, que vivo de esta manera, que capaz que no se imaginan que me pongo esta capuchita espantosa, no sé, X, hay como una idea fabulada que tiene que ver con esa imagen que uno proyecta que no es tuya, pero en definitiva vos sos quien sos, yo me subo al escenario y cuando canto una canción canto cosas que me pasaron o que me dolieron propias o ajenas, pero mi emocionalidad está muy dicha en las canciones, sobre todo en estos géneros populares que hablamos de cosas como más concretas, ¿no? de ahora, y también está, perdón, me corrijo, también en la música clásica está el alma, el espíritu de cada uno de quienes la ejecutan, la interpretan y la dirigen, pero nada, esa persona que uno es en el escenario es también en la vida, entonces todo lo que te pasa en la vida te atraviesa también y se refleja en esa creación que después vos vas a poner arriba de un escenario, entonces yo no puedo dejar de ser música o dejar, todo el tiempo está, te recontra influencia y te ordena de una manera distinta, no sé, por eso decimos que metimos la vida, la vida, uno la pone en su propio arte porque es casi imposible cortar, en el caso de los actores las emociones son las tuyas, que se hagas un préstamo, pero los préstamos son bastante... Claro, ¿me viste? Vos encarnás un personaje, yo voy a ver a María Menzina actuando y al ratito estás terminando al personaje de María Menzina. Ya, después te digo cómo le pasa a los actores de telenovela, te cruzas con un... ¡Ay, cómo estás! Sí, ahí, ¿te quedaste, Ana? ¿Me escuchás ahí? Porque esa novela es virgísima. Pero ¿entendés lo que le pasa a los actores? Sí, sí, que es como que son también su personaje, el músico es... Sí, sí, no sé, es como... A veces somos mismos, siempre. Los límites están como que no llegan a ser límites definitivos, pero bueno, es verdad lo que decís. Eiko, voy contigo. La verdad que Ana aquí dijo, terminó vacación. Sí, terminó la vacación. Sí, yo no sabía cómo pasar a vacación. Primera vez cuando fui para playa con mi esposo. Significa que... No, 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 significa que mi vida siempre fue base a mantener mi salud vocal y a mi salud y estudio sistemática. La verdad necesitamos inteligencia sistemática para poder entender la partitura, por ejemplo, nuestra partitura que utilizamos son bastante complejos muchas veces cuando es música contemporánea, contemporánea. Entonces, esa hora de estudio consume muchísimo y cuando cuando nacieron mis hijas, yo tengo cuatro hijos, tres hijas primeras que nacieron, yo dije, ¿qué yo hice con mi vida? Porque adoraba tener hijas, pero compartí tiempo que no podía hacer cómo hacer porque necesitaba horario de estudio y dedicarme, pero yo no estoy dormiendo seis años dando testas. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas, vida cotidiana es tan cotidiana y tenemos que vivir como humanos, ser humanos y tenemos que aprovechar esa vida, pero yo sé cantante lírica, está tan conectado con la salud, lo que comes, lo que hablas, lo que pensas, lo que sentís y arriba tiene que tener un estudio anatómico, por ejemplo, no puedes comer mucha carbohidrato y la proteína juntos, o sea, cuál vitamina necesitas causas minerales y no puedes quedarse quieta y tienes que respirar cuantas veces, tantas cosas que afectan porque ya todo estoy pensando, ahora yo estoy respirando y gastando 42 kilómetros de maratón, la misma respiración, es una cierta locura, pero, pero vale la pena, no, para aprender, vivir bien, que nada acontece esto. Exacto, bien, y para finalizar una última reflexión, tal vez, ¿qué creen ustedes los músicos de diferentes disciplinas artísticas que tienen en común? Una frase cada uno y ya vamos cerrando nuestro encuentro. unas frases que quieran decir. Lucas. ¿Yo? Bueno, primero la cancha, no me dejan ni pensar, y cuando te agarrás la barra y decís, vivo ahora, mi bienvenido, y aparte viste que utilizás lo que dice algún otro como, ah, puedo ir por este lado, eso lo están pensando todos ahí. O sea, ¿podés pasarle la palabra a otro, Lucas? No, pero creo que hay cosas que nos unen y creo que lo fantástico de esta iniciativa es que hay colores diversos, pero hay comunión en sensibilidades y me parece que eso es muy especial. Tratar justamente, al escuchar todo el mundo, creo que lo positivo es ver la posibilidad siempre de canalizar las sensibilidades de nosotros para disfrutar el día a día y para, bueno, asumir esa responsabilidad, ese compromiso si realmente la música es lo que queremos, viene por el lado de la sensibilidad. Bien, gracias. Esteban. Bueno, yo creo que todos tenemos en común, sea del palo que sea, el músico, que en realidad somos vehículos, como salió varias veces acá en la charla entre todos, la música es algo que nos trasciende completamente, en el caso de lo clásico, hoy estoy yo interpretando un compositor, mañana viene otro, pero esta música va a seguir viva, en el clásico lo popular, también transmitiendo las raíces de nuestro país, de nuestra región, de lo que fuere, pero como que la música es algo que nos excede completamente y que todos estamos al servicio de, y que eso es algo muy lindo que compartimos todos. Totalmente, Marcel. Qué pregunta difícil, lo que tenemos en común. No sé, capaz que puede ser algo en común, una sensación o no, porque capaz que nos sentís que tengas algo en común. Me parece que lo que más tenemos en común es que tenemos unos problemas bárbaros a fin de mes para pagar la búsqueda, el chile, a no ser que en una vayas caminando y se te ocurra algo como cinco minutos y nada más. Ahí sí, ahí al otro día vas a una panadería y pedís masita de primera. Masita de primera, dos quim... Me parece que lo que tenemos en común es una locura, me parece, porque en este país es medio una locura total, sabiendo que, que bueno, que no hay esas grandes posibilidades de decir, pa, con esto, sí, está la posibilidad, lo que tenemos en común es que cumplimos o seguimos nuestro sueño a pesar de lo que sea y nos vaya un rato bien, un rato mal, siempre vamos a seguir con nuestro sueño porque somos porfiados por naturaleza y vamos a seguir golpeando en ese clavo pase lo que pase porque es lo que nos llena el alma, eso me parece que la locura, esa la tenemos en común. Absoluto. Ana, yo creo que siguiendo un poco el hilo de Marcel, porque creo que somos afortunados a pesar de las circunstancias, del esfuerzo, de la disciplina que esto implica y de la vida pata para arriba a veces cruzada con el resto del mundo. Como decía la primera vez que me fui de vacaciones con mi marido a la playa era como, ¿entendés? ¿Vacaciones? ¿Qué es esto? Es como que necesitamos, yo me siento muy agradecida de haberme animado a dar el paso, de poder vivir de esto, hay gente que vive mucho mejor, hay gente que no importa, pero me siento muy afortunada de poder comunicarme desde este lugar que tiene que ver con la sensibilidad, con el amor por lo que uno hace y por lo que uno entrega y bueno, y poder ser un canal o una vía, yo siempre pienso y agradezco fundamentalmente esto, qué lindo trabajar con las emociones de las personas, o sea, poder subirse a un escenario a cantar y a tocar o a llevarle, yo creo que cada persona que va a ver que se para frente a un hecho artístico o que va a un teatro o que va a un concierto o que va a un baile o que va a un show, un poco mejor de lo que llegó se va por lo general, más movilizado, más feliz, lloró, se rió, bailó, se enamoró, le pasó de todo y no es poca cosa, es de agradecer mucho, yo agradezco mucho a la vida que me haya puesto en este lugar y soy feliz y además esa adrenalina que te genera este trabajo, esa cosa que te pasa por el cuerpo, esa cosa porque le metemos el cuerpo nosotros también a este trabajo, le damos todo en nuestras células ahí, nuestra energía, nuestra emoción, lo que decía que hay que cuidarse lo que uno piensa, lo que uno come, lo que uno, todo, en la música popular quizás no hemos, como la música popular se ha ido profesionalizando con los años y se ha ido ganando un lugar de respeto y de calidad mayor cada vez, ojalá que sigamos por este camino de cuidar un montón de aspectos, también nosotros mismos, creo que es muy importante eso, disfrutarlo y cuidarse y entregarse de cuerpo y alma a trabajar en algo tan bello que nos ha tocado, eso, creo que lo que tenemos en común es que somos afortunados, ese es el éxito, poder haber encontrado ese lugar y tocarle el alma a la gente en la platea, Eiko, cierro contigo. Ay, la verdad, muchas gracias, disfruto muchísimo escuchando a todos y quería quedarse a 100 horas, todos, creo que todos tenemos a la fuente de esencia nuestra, está llena de agua manando, más sensaciones de eso, esa esencia que deja nosotras felices y a través de esencia nuestra, podemos vivir con esa categoría o profesión que es más difícil, como Marcel decía, pagar cuenta, exactamente, pero supera, supera toda esa dificultad, porque esa no es dificultad, la verdad, es tan maravilloso como anda desagradecer y que podemos vivir con eso, entonces todo tiene esa esencia de fuente, está abierto, eso es lo que yo quería, gracias, gracias. Muchas gracias, gracias por el honor de este encuentro, de esta charla, yo me voy mejor que cuando llegué después de escucharlos y de compartir y es conmovedor escucharlos a ustedes, artistas, y seguir adelante y confiando y me hizo genial escucharlos, muchísimas, muchísimas gracias y sigan y siempre denos el placer de seguir escuchándolos a ustedes porque seguro que el público se transforma y somos mejores personas cuando ponemos nuestra vida en el arte. Así que bueno, muchas gracias una vez más por acompañarnos, nos encontramos el último viernes del próximo mes de junio y con ustedes con una nueva propuesta de Perifoneos Online. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias. Gracias.